Siempre en mi mente, de mi mente, en la mejor ayer de la soledad, lo que ya no se me pasará, insisto, nunca me lloré de este sueño, yo no he nacido a sentirla, de mi vida, soy sentirla, sentirla, soy sentirla, de mi vida, soy sentirla. Siempre en mi mente, de mi mente, en la mejor ayer de la soledad, lo que ya no se me pasará, insisto, nunca me lloré de este sueño, y otro en la ciudad, soy sentirla, de mi vida, soy sentirla. Sentirla, sentirla, soy sentirla, de mi vida, soy sentirla. Siempre en mi mente, deprimente, en la mejor ayer de la soledad, lo que ya no se me pasará, insisto, nunca me lloré de este sueño, y otro en la ciudad, soy sentirla, de mi vida, soy sentirla. Sentirla, soy sentirla, de mi vida, soy sentirla. Siempre en mi mente, deprimente, en la mejor ayer de la soledad, lo que ya no se me pasará, lo que ya no se me pasará, insisto, nunca me lloré de este sueño, y otro en la ciudad, soy sentirla, de mi vida, soy sentirla. Sentirla, soy sentirla, de mi vida, soy sentirla. Sentirla, soy sentirla.